Marta Ballet-Boccol se licenció en Química Analítica en la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona, trabajó como periodista entre 1982 y 1986, y posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, donde estudió un máster, MFA, en dirección de cine en la Universidad de Columbia de Nueva York gracias a una beca. Fulbright La Caixa.